Sin más información, en el caso del feminicidio de la cantante Irma Lidia, la titular de la Secretaría de Mujeres, Ingrid Gómez, aseguró que ella no pidió ayuda a las instituciones públicas que auxilan a mujeres que son víctimas de la violencia. Detalló que llevan un control y su nombre no figuraba en las listas. Cabe recordar que tras declararse inocente del feminicidio, la próxima audiencia de Jesús Hernández Alcocer fue programada para mañana a las dos de la tarde en el reclusorio norte.